El camino se hace lluvia. En San Vicente de la Barquera pesa el cielo y se desploma un manto de humedad que acaricia el mar. Buenos días. Cuídate si tiene problema, si estaría. Hola, buenos días. Buenos días. Menudo día, ¿eh? Sí. Jolín. Ya. No para de llover. ¿Dónde viene de andar? Sí, vengo de peregrinación. Ajá. Así que nada. Pues está buen tiempo, con esto el tiempo de... O sea, buen tiempo al revés. Lloyendo, otro día sol. Sí, sí, además son unos cambios que... Andar con la carretera, hay que no entienda esto. Hay que camiseta como hay que... Con la zamarra. Sí, sí, sí. Y así que nada, voy hasta el pueblo, a ver si como algo. Muy bien. ¿Qué tal allí para comer? Bien, bien. Y habrá buenos pescados, ¿eh? Hay en cualquier lado que vaya, el pescado aquí es fresco y es de aquí del día. Es... O sea, buen pescado, garantizado. ¿Esto qué pescado son? Mira, esto es dorada y esto es lubina. Yo te recomiendo la lubina. La hacemos a la plancha con un refrito de ajo y está muy buena. ¿Es rica? Sí. Vale, pues dame una... Le pongo una lubina. A ver qué tal. Lo que es tan excoldo. No, pero... Lo que es tan... Lo que es tan importante. Ya no. Lo que es tan importante. 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 Decidimos que él está sucediendo así de aquí. Lo que es tan importante. Atrás queda el mar compañero y un paso más allá espera el fragor de las montañas que nos conducen al valle de Liébana en los picos de Europa. Es este un desvío fundamental en el camino de Santiago que ya hizo San Francisco de Asís para venerar la reliquia del Ignum Crucis, el trozo más grande que se conserva de la cruz en que murió Cristo. El año santo jubilar levaniego junto a los de Roma, Jerusalén y Santiago mantiene su venerable tradición de peregrinaje desde el siglo VIII. Ante Sala de Liébana, el último valle es Santa María de Leveña, otra música congelada en las vísperas del año 1000. Este es un retablo barroco del siglo XVIII. La Virgen es una imagen gótica del siglo XV, Santa María de Leveña, conocida como la Virgen de la Buena Leche, por estar dando de mamar al niño. El niño está mamando y tiene una paloma en la mano que representa al Espíritu Santo. Sí, es verdad. Querían decir que el niño era de la Virgen y del Espíritu Santo. Paloma en la mano que representa al Espíritu Santo. Sí, es verdad. Liébana, primigenio embrión del Estado español y de su lengua oral, cuando la península ibérica era patrimonio del Islam. Bién, Bolón para ti. Tranquilados, josé 14, 16, 16, 16, hast tech profetas. Pues la verdad es que Potes es bonito, ¿eh? Sí, es bonito, pero después de estar todo el día andando tengo un hambre. Pues yo también. Vamos a ver si encontramos algo típico de aquí, ¿no? Pues sí, algo típico estaría bien. ¿Os gustan los picantes y los sabores fuertes y naturales? Sí, sí. Mira, tenemos aquí un queso picón más antiguo que los peregrinos, ¿eh? Y esto os va a reconfortar, os va a llenar de vida. Y esto lo vamos a poner con un poquitín de choricín picante, ¿eh? Con un poquitín de pan le cogéis y vamos, va a ser una maravilla. ¿Eh? ¿Cómo queréis que os lo ponga? Pues vamos, si nos lo partes un poco... Bueno, ¿cómo quieres el bocadillo? Nada, bastante grande. ¿Sí? Espera, toma, es un pedo de perizo. Vamos a ver qué tal es el chorizo picante. Ah, pues a ver si no pica mucho. Bienvenidos, peregrinos. Habéis llegado a este monasterio, que es uno de los más antiguos de España. Fue fundado en el siglo VI por un monje venido de Tierra de Campos, de Palencia, que se llamó Toribio. Estamos en esta iglesia, que es lo más antiguo que se conserva del monasterio. Como veis, una iglesia muy bella. Es del siglo XIII, que la hicieron los monjes en este estilo gótico primitivo. Tiene, como veis, tres naves muy armoniosas, con estas bóvedas apuntadas. Y en el presbiterio está una imagen muy bella también de la Virgen, que se llama de Santa María de los Ángeles. Y llegamos al ábside de la nave lateral izquierda, donde podemos admirar esta preciosa talla de Santo Toribio Obispo. Es una talla de madera del siglo XIV, gótica, muy bella, una expresión muy serena en el rostro del obispo, que en el siglo V, que fue cuando él vivió, trajo la reliquia de la Santa Cruz a España. Se cree que llegó a este monasterio en el siglo VIII, con ocasión de la invasión árabe de España, buscando un lugar más seguro dentro de estas montañas del Valle de Líbana. En el siglo XVII, los monjes benedictinos decidieron cerrar el trozo de madera de la cruz que trajo Santo Toribio y meterlo dentro de este relicario metálico para proteger mejor la madera, que sufría deterioros, que la gente quería llevarse trozos y astillas. Aquí, en el siglo VIII, vivió un monje muy importante, benedictino, de este monasterio, que se llamó Beato de Líbana. Un hombre muy destacado en su época, un gran pensador, un gran escritor, y aquí, en el año 776, escribió él un libro que tituló Comentario al Apocalipsis de San Juan. Con la peculiaridad de que no se sabe muy bien si él mismo o los monjes que copiaban después el libro que él escribió, empezaron a dibujar dentro del mismo libro el contenido de lo que Beato expresaba en letra. O sea, que hicieron una especie como de cómics del siglo VIII. De nuevo partir, seguir, Santiago cada vez más cerca, el espíritu más vivo. Realmente el camino comienza en la mente de cada peregrino. Pero nunca se sabrá si el gran camino estaba ya en la mente del Beato de Líbana cuando escribió 80 años antes del descubrimiento del sepulcro de Santiago. ¿Quién sabe? Latransferencia de la manifestación se escuchó. No es bien. ¿Qué más?